Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. Aprovechando que hoy día es Halloween, en este video vamos a ver los mejores tatuajes que dan miedo. Tatuajes que con solo verlos se te ponen los pelos de punta. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Ahora sin más, empezamos con el video. Este 31 de octubre se celebra Halloween en algunos países del mundo. Una celebración que se caracteriza por las estrambóticas indumentarias que niños, niñas, adolescentes y hasta incluso adultos utilizan. Además de ser una jornada en la que casas y negocios regalan dulces y las principales cadenas de televisión ponen dentro de su programación películas de terror. Halloween pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosecha celtas, particularmente el festival gaélico Samaín, con raíces paganas. Algunos eruditos sostienen que puede ser el resultado del sincretismo causado por la cristianización del Samaín, como día de todos los santos de la iglesia primitiva. Otros académicos creen sin embargo que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del día de todos los santos. Aprovechando este día vamos a hablar de los tatuajes que son terroríficos, obras pictóricas espeluznantes que parecen salirse de la piel, dibujos tan reales que producen en las personas que lo ven cierto temor. Si eres un fan del terror o de la imaginería del horror, puede que te guste tatuarte un tatuaje de terror. Los temas de este tipo de tatuajes son oscuros y extraños, pero tienen una fuerza hipnótica única que se sale fuera de lo normal. No son tatuajes dulces ni coloridos y los temas que representan son muy oscuros. Entre los tatuajes de terror más populares se encuentran aquellos que representan imágenes religiosas distorsionadas, es decir, monjas poseídas, demonios con sonrisas que hielan la sangre y más. En este catálogo vamos a ver algunos de los mejores tatuajes de nuestras películas de terror favoritas. Vamos a empezar con La Monja. La Monja es una película estadounidense de terror sobrenatural gótico, dirigida por Corin Hardy. Es una película derivada del Conjuro 2 y la quinta entrega de la saga del Conjuro. Está protagonizada por Demian Vichir, Taisa Farmiga, Jonas Blockett y Bonnie Arons, repitiendo el papel de Balak, La Monja. La película se estrenó el 7 de septiembre del 2018 por Warner Bros. y recibió críticas fuertes del público, con elogio por las actuaciones y la atmósfera creada, pero no por su narrativa. La película se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de 360 millones de dólares contra un presupuesto de 22 millones. Chucky Charles Lee Ray, conocido como Chucky, es un personaje ficticio de la saga de películas de terror Child's Play, creado por Don Mancini. Chucky es descrito como un muñeco Good Guy, que fue poseído por medio de la magia vudú por el asesino en serie Charles Lee Ray. En la versión del 2019, es un inofensivo muñeco robot Buddy, que se vuelve psicópata y asesino tras sufrir un fallo en el sistema. El Exorcista El Exorcista, título original en inglés The Exorcist, es una película de terror estadounidense de 1973, dirigida por William Friedkin, con un guión escrito por William Peter Blatty, basado en su propia novela homónima, publicada en 1971, que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Está protagonizada por Ellen Barstain, Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Halloween Halloween es una saga de películas estadounidenses del género Slasher. Se centra en el asesino psicópata médico Michael Myers, quien tras pasar 15 años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y reincide en sus crímenes. Esta serie creó o reinventó el género Slasher. Consta de 11 películas, con la undécima película producida por el director de la original, John Carpenter, la cual será una secuela directa de la primera película, y se sitúa 40 años después. It Titulada It, eso, en Hispanoamérica, es una película del 2017 producida por New Line Cinema. Es la segunda adaptación de la novela homónima de Stephen King, y está destinada a ser la primera entrega de una duología planificada. La novela fue adaptada previamente en una miniserie en 1990. La película cuenta la historia de siete niños de Derry, Maine, que son aterrorizados por un ser epónimo, solo para hacer frente a sus propios demonios personales en el proceso. It se estrenó en Los Ángeles el 6 de septiembre del 2017, y fue lanzada en los Estados Unidos el 8 de septiembre del mismo año. La película ha recaudado más de 700 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose así en la película de terror más taquillera de la historia. Ha recibido críticas positivas, con críticos elogiando la actuación, dirección y fidelidad a la novela. Freddy Krueger Frederick Charles Krueger, o simplemente Freddy Krueger, es un personaje de la serie de películas A Nightmare on Elm Street. Apareció por primera vez en 1984 de Waste Craving, como el espíritu de un asesino en serie quemado, que mata a sus víctimas en sus sueños, causando con ello su muerte en el mundo real. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó este video, no olvides de suscribirte al canal. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chau!